Muy buenas tardes tengan todas y todas, damas y caballeros, bienvenidos a mi canal Derrota a la Pobreza Venezuela En esta oportunidad les voy a explicar una nueva tarea de Crowflower, es nivel 2, paga 2 céntimos Y aquí dice que tiene 2.227 TAS disponibles Se llama Misión Rápida, puedes encontrar mi foto Esta tarea es bastante sencilla, sumamente fácil Tenemos que encontrar la foto de la persona que nos da aquí el TAS En este caso vamos a copiar acá el nombre de esta persona Ahora abrimos aquí el link, yo lo tengo aquí abierto Ok, es esta persona Pero en este caso vamos a suponer que yo acabo de abrir el link Vamos a apretar CTRL más la tecla F Y vamos a pegar Si no nos da el resultado así, vamos a borrarla Y buscamos por el nombre Y aquí está, nos dice Joseph RK Patano O sea, esa es la persona que andamos buscando Entonces vamos a colocar que sí Vamos a la siguiente pregunta Vamos a copiar el nombre Abrimos el link Ok, hacemos lo mismo Apretamos CTRL más F Aquí pegamos Ok, aquí tenemos a la persona Si, tiene su foto Si, tiene su foto Vamos a decir que si lo encontramos Vamos a continuar Vamos a copiar el nombre Abrimos el link Esperamos que caiga aquí la página Apretamos CTRL F Pegamos Aquí no me ha dado bien la búsqueda Aquí está Aquí está perfectamente Aquí está su foto Entonces decimos que sí lo hemos encontrado Vamos con la siguiente persona Copiamos su nombre Siempre cuando les abran el link Fíjense que sea el mismo apellido Porque a veces les aparecen Personas con el mismo nombre Y diferentes apellidos Entonces estén pendiente con eso Ok, vamos a apretar CTRL F Pegamos Y aquí está Perfectamente Decimos que sí lo hemos encontrado La siguiente persona Sería Vamos a copiar este nombre más largo Porque el primero es una J Una abreviatura Ok, Kenneth Thompson Apretamos CTRL F Pegamos Y aquí está Kenneth Thompson Perfectamente Está su foto Vamos a colocar que sí Y vamos a enviar la tarea Ok chicos 100% Vamos a continuar con la tarea Hemos pasado el quiz mode Ahora vamos al word mode A partir de este momento Nos comienzan a pagar 2 céntimos Por cada task que hagamos El modo quiz no lo pagan Es solo para saber Si usted aprendió Entendió las instrucciones Y sabe hacer la tarea Entonces vamos a continuar Ok, si perfectamente Vamos a ver si tiene la foto Si, correcto Ahí está su foto Vamos a la siguiente búsqueda Alan Savage Vamos a copiar Aretamos CTRL F Pegamos Ok, no hay ningún Alan Vamos a copiarlo por el apellido Javier Ok, aquí sí nos dio el resultado Aquí está Alan Savage No nos está mostrando ninguna foto Vamos a verificar No hay foto En este caso Vamos a poner que no Encontramos su foto Vamos con la siguiente Se llama Gregory Live Ok, vamos a apretar CTRL F Pegamos Y ahí está perfectamente Gregory Live Colocamos que sí Ok, op Vamos a copiar Nicola Chappell Vamos a apretar CTRL F Pegamos Y ahí está perfectamente Con la Chappell Colocamos que sí Colocamos aquí David Kavanagh CTRL F Pegamos con CTRL V O le pueden dar clic derecho Pegar A mí me parece más fácil Darle con CTRL V Pequeña Vamos a copiarlo por el apellido No, no aparece Vamos a colocar Quien no está Y vamos a enviar Ok, vamos Continuamos con el 100% Vamos perfecto Vamos a En este caso Vamos a copiar acá El segundo nombre Para ver si por aquí Lo conseguimos CTRL F Ponemos CTRL V Y acá no nos da Juan Decimos que sí Lo hemos encontrado Copiamos el nombre Abrimos el link Este se llama Gullseng Pattern CTRL F CTRL V No nos da resultado No está Vamos a buscarlo por Pattern Borramos Pegamos Y no está Vamos a copiar Gullseng Chagar CTRL F CTRL F CTRL V No hay coincidencia Con la palabra Gulls Vamos a copiar Sherrack Corramos Pegamos Tampoco hay coincidencia Entonces no está Esta persona Vamos a copiar John 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 Es Skulls CTRL F CTRL F CTRL V Acá nos está dando John Skulls Pero Pero No nos está dando La foto O sea Está sin foto Perfil sin foto Vamos a darle acá En este caso Vamos a copiar acá Wack 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 Y no nos da la foto Ya va Dice que aquí Tres resultados Vamos a buscar La próxima coincidencia No Acá está Wack Wack Y aquí está Abajo A la izquierda Y a la derecha Pero no nos muestra La foto Esto Vamos a revisar Acá Manualmente No 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 tenemos A la persona Que nos están pidiendo Vamos a colocar Que no Vamos a continuar Con el Task Ok Aquí nos ha dado Una corrección John Skulls Yo coloqué Que no tenía La pintura El task Me pone Que sí vamos a verificar el link y vemos que efectivamente no está la foto de la persona entonces es una corrección injusta del task yo tenía la razón, yo respondí bien vamos a ponerle aquí que es injusto y vamos a continuar con la tarea vamos a hacer una más para finalizar con este video control F, control V y aquí está perfectamente si está la persona aquí vamos a buscar a George Franco Franco control F, control V aquí nos está dando un George que nos parece que andamos buscando otro George y aquí si está George Franco tienen que estar pendiente que arriba en el buscador cuando les aparezca uno de tres si les aparece uno de uno es porque no es una persona tengan cuidado con eso cuando les aparece uno de dos, uno de tres denle aquí a la flechita hacia abajo para que el buscador los lleve a las personas donde están y puedan encontrar y estar seguro de su respuesta entonces en este caso es si está la persona este es Flavia Mazarella control F, control V aquí está Flavia Mazarella vamos a entrar acá de todos modos para verificar allí si se ve alguna foto o algo ok no muestra todavía ninguna foto ok vamos a responder que no aquí Peter si me está un poco lento el internet disculpen acá chicos vamos a esperar un poquito ok apretamos control F, control V y aquí nos está dando Peter vamos a ver vamos a ver dice que hay 11 resultados que coinciden vamos a ver si alguno de ellos nos lleva al que andamos buscando ok aquí está Peter no nos muestra ninguna foto vamos a seguir buscando al parecer la foto aquí estaba y no cargó vamos a darle aquí abrir imagen una pestaña nueva no, no nos carga nada vamos a continuar buscando ok ya llegamos a la 11 y no consiguió la foto en este caso vamos a poner que no abrimos acá el link apretamos control F, control V aquí nos está dando Raúl Pater ok perfectamente aquí está con nombre y apellido y foto entonces decimos que si lo conseguimos vamos a enviar ok aquí me acaba de dar una nueva corrección vamos a ver acá Peter Eshim ok es otra vez una corrección injusta en el task yo respondí bien hasta abrí esta imagen en una pestaña nueva para ver si cargaba alguna foto no cargo ninguna foto yo tengo aquí otra vez la razón el task corrigió un file entonces esto significa que este task está un file tiene bastante correcciones injustas entonces bueno chicos tengan cuidado con este task se ve que está bastante injusto pero bueno si quieren arriesgarlo pueden hacer ahora si están con una curación bastante bajo que puedan perder algún nivel por este task mejor les recomiendo que no lo hagan bueno esto ha sido todo espero haberlos ayudado con este task y bueno los invito a que se unan a mi grupo de trabajo Neobus Grupo de Apoyo y Enseñanza suscríbanse a mi canal youtube para que estén al tanto de los videos que continuaré subiendo denle like a este video nos vemos en un próximo tutorial hasta luego